La gente se llama la mujer paraguaya, la mujer no termina. Frentejo la yachapú a la gente porque la febujan por la gente. Venga, una conmemoración. Vamos a ir a la paz por la paz. Para la pasada de la gente. Vamos a ir conmemoración. Vamos a ir a la compañera Juana María de Lara. Vamos a luchar sobre la independencia de nuestro padre. A la gente, la fue la gente por la gente ha señalado. porque ya es agua, o festejando, y después festejando con Ereña, Manon, de Ayahao, Pital Jareje, Boriajú, hija, ñane, me ponte que yo ni escuela, peña muy bien para, para que venga, y con Boriajú ve, con ñane, está en Paraguay.